De un solo, 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 de un solo te brinda información, lo que pasa en El Salvador. Es información, humor con el mejor estilo, el youtuber de la nueva generación, oh yeah, de un solo, de un solo, de un solo, de un solo, de un solo renta car. En de un solo renta car, sabemos lo importante que es para nuestros clientes, la palabra moverse, moverse a nuestras preciosas playas, moverse a nuestros hermosos pueblos, moverse a nuestras lindas ciudades. Muévete de un solo con nuestros vehículos, de años recientes, vehículos tipo sedán, camionetas, minivan y microbuses. Todos nuestros vehículos incluyen seguro y lo mejor de todo, libre de kilometraje, para gozar de tu país, como se debe. No buscamos cantidad, sino la calidad y el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes. De un solo renta car. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7 4 23 4 7 24. Muévete con De un solo renta car. Bienvenidos a esta emisión de De un solo, amigos. Tenemos para ustedes un programa muy bueno esta noche, y es la entrevista que se le realizó a Dagoberto Gutiérrez, hoy en la mañana, en el programa de Entrevista M de Noticiero El Salvador. Así que bienvenidos todos, fuerte abrazo en esta noche o tarde, depende de donde nos estén viendo, o día o mañana, de jueves 26 de enero, transmisión en vivo a través de esta plataforma de De un solo. Saludos a todos los que están a través del chat, por ahí los estoy viendo. Saludos Gloria Moreno, saludos Ana Celia, también Sonia F, Patricia Flores, Carla Campos, también Will y Víctor Calderón. Bienvenidos a la emisión de De un solo noticias. Comenzamos a partir de este momento. Dispuestos a devorar a cualquier país que permita las oportunidades para devorarlos. El manejo con estos entes financieros que surgieron después de la Segunda Guerra requiere de gobiernos hábiles, inteligentes, porque deudas estatales siempre van a haber, sobre todo en países como el nuestro. En donde el Estado, el Estado siempre es pequeño, frente al capital privado, tanto oligárquico como burgués local, como el capital internacional. Esa es una característica de la contemporaneidad. Al principio, el Estado era el príncipe de Maquiavelo. Luego, los partidos políticos fueron el príncipe. Pero hoy, en el mundo de hoy, el príncipe son los bancos. Y el príncipe son los que expresa el poder económico. Ese es el príncipe. Sometido a ese príncipe están los estados, los aparatos estatales. Y también están los gobiernos y también los países. Ese príncipe es un gran puño sangriento que impone sus condiciones. ¿Cómo jugar? ¿Cómo jugar? Sin que te mueren la cabeza. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y eso es lo que hacen todos los gobiernos. Excepto los de Eurasia. Excepto los de Eurasia. Nosotros no pertenecemos a la civilización occidental. Tampoco pertenecemos a la civilización oriental. Somos una civilización periférica. Periférica. Frente a un gran centro imperial. Siempre lo hemos ido. Y el manejo de nuestra economía tiene siempre en mente eso. Fuimos periferia de los toltecas. Luego periferia de los aztecas. Periferia de los mayas. Después periferia de los malditos invasores españoles. Después periferia de los ingleses. Después de los gringos. Hoy periferia de los gringos. Con el acuerdo de las oligarquías y el acuerdo de las burguesías. ¿Cómo se maneja el universo económico de un pequeño país? Las deudas del país expresan ese poder subyugante económico. ¿Cómo jugar con eso? De tal manera que los gobiernos no se paralicen. Que la política económica, educativa, de salud de los gobiernos no se paralicen. De tal manera que los aparatos de Estado conserven siempre su condición rectora. De la economía y de la política. Hay un juego fino y delicado del actual gobierno. Alejandro lo explicó muy bien ayer. Te felicito Alejandro. Te defendes muy bien y defendes muy bien la posición fiscal del gobierno. Ahora se ha pagado una gran cantidad. En este sentido la oposición necesita sacarle punta a su cabeza y a su cerebro. Porque si no yo de repente estoy deseando que se hunda la economía. Y que se hunda el país. Nos hundimos todos. Entonces se acabó todo. Deseando que el gobierno no pague. Y eso es contraproducente. Se ha pagado esto. Que es importante. Hay maniobras. Por supuesto que hay maniobra financiera y maniobras económicas. Claro. Claro. Si el universo financiero es un campo de batalla. Es una guerra. En donde hay llenas que te quieren volar la cabeza. Hay que jugar con eso. Eso es lo que nos explicó ayer Alejandro. Y es una buena noticia. De hecho en el año 2022 se pagó, recordemos, dos deudas. Una de 604.1 millones de capital y 23.4 millones de intereses. Se ahorraron. Salimos con la primera compra anticipada de si ayer el ministro se la haya de deuda de los bonos 2023 y 2025. Solo del 2023, el año pasado, se compraron 196 millones. Y era lo que señalaba. Con la compra se ahorró 23 millones. Es precisamente esos movimientos que usted señala. Son maniobras de los débiles frente a los poderosos. Ya pasó el momento en donde los estados tenían autonomía e independencia. Ojo, siempre hay que buscar esa autonomía y esa independencia. Tanto de los estados como de los gobiernos. Y no conviene olvidar que el gobierno es el administrador de la política del Estado. Que entre el gobierno y el Estado puede haber guerra. Y esa guerra sería una buena noticia en el caso de nuestro país. Vamos a ir al primer corte. Vamos a ver si podemos retomar algunos de los audios nuevamente del ministro Zelaya. Ayer, antier, que nos acompañó en la entrevista con Armando Godoy. En la entrevista de El Noticiero para tomar un poco de sus palabras. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Y recuerde que si usted viene a El Salvador, estamos para servirle en Diun Solo Rentacar. El número de Diun Solo Rentacar donde usted puede cotizar y donde usted puede llamar para pedir más información sobre nuestros vehículos es más 503-7423-4724. Recuerde, más 503-7423-4724. Diun Solo Rentacar posee vehículos del año. Vehículos tipo sedán. También posee vehículos tipo minivan de 7 pasajeros. Y camionetas tipo SUV de 5 y de 7 pasajeros. Les esperamos en Diun Solo Rentacar. El mejor Rentacar con el mejor servicio personalizado para todos ustedes. Queremos atenderles. Confíe en nosotros y nosotros confiaremos en usted también. Vamos con más a través de la plataforma de Diun Solo. El ministro Zelaya daba esta explicación. Voy a retomar algunas de las palabras que dijo el ministro. Decía, decían un país empobrecido hace una apuesta por el Bitcoin, se va al borde del incumplimiento, vaticinando que por la apuesta económica de futuro que nosotros hemos realizado había comprometido las finanzas públicas. Yo lo dije en un principio, la inversión hecha es menos de un 0,5 por ciento. No llega ni al 1 por ciento del presupuesto general de la nación, recalcaba el ministro Zelaya. Una cosa es ser un país pobre y otra cosa es ser un país empobrecido. Alejandra hablaba ahí de un país empobrecido. Es diferente a ser pobre, porque el país es empobrecido, porque lo han empobrecido. Los países son pobres o son ricos. En ocasiones los países son ricos en recursos naturales. Tienen oro, tienen uranio, tienen petróleo, tienen litio o tienen tierras raras, ricos, pero no tienen condiciones para extraer esas riquezas y mucho menos para procesarlas. Y aparecen los grandes tiburones de las transnacionales que hacen eso. Y se llevan el 80 o el 90 por ciento de esa riqueza. Esos países se empobrecen. En el caso de nosotros, un país de 20 mil kilómetros cuadrados. Con un solo río. Que se está muriendo. Ojo, Nayib. Has de hacer lo necesario para salvar ese río, porque de eso depende todo. No tenemos otro río. Mira qué empobrecimiento. Claro, tenemos la riqueza de la gente, del pueblo, que es el pueblo más maravilloso del mundo, más inteligente, más valiente, más heroico, resistente. Ese es el recurso fundamental para superar el empobrecimiento. Empobrecimiento. A eso se refirió Alejandro. En su época de decisión. La lucha es contra el empobrecimiento. Y esto supone lucha contra los empobrecedores. Tanto nacionales como internacionales. Y esto supone inevitablemente una confrontación. Pero al mismo tiempo, un acuerdo. No hay confrontación sin concertación. Ni hay concertación sin confrontación. El tema es con quién concertar y con quién confrontar. Porque si se concerta con los enemigos del pueblo, se fracasa. Y se necesita una concertación con las fuerzas interesadas en transformar el país. En beneficio de la gente. En beneficio de la gente. Y esto supone una concertación con las fuerzas internacionales que también estén en esa línea. Por eso es muy importante la figura que Alejandro usó ayer del empobrecimiento. Somos un país empobrecido. Esto fue lo que dijo el ministro Zelaya, entre muchos puntos que abordó. Nosotros no lo hemos buscado para pagar bonos. Pero yo se lo dije desde un momento. Desde un principio. Nosotros tenemos la capacidad de pagar y vamos a pagar. Ahí está. Nosotros tenemos la capacidad y vamos a pagar. Y también decía el ministro Zelaya, que creo que es sumamente importante señalarlo, que nuestro país durante los gobiernos de ARENA y el FMLN no podían pagar sus deudas. No había capacidad económica. Y específicamente en el año 2017, nuestro país cayó en default. Ningún medio internacional, ningún experto habló. Pero hoy nosotros estamos dando estos pasos y de nuevo guardan silencio. Sí. Es que tiene lógica. En el país se desarrolla una lucha a muerte. El gobierno no es un gobierno revolucionario. No. No. Tampoco es un gobierno que está haciendo transformaciones profundas. No, tampoco. La naturaleza del gobierno no es esa. Y vos te puedes preguntar, entonces, ¿de dónde viene la confrontación? ¿De dónde viene la guerra? La guerra. Es que lo que hay es un cambio. En los administradores del aparato del Estado. Administradores del aparato del Estado. Hay una lucha por rescatar el Estado. Eso parece simple. No, no lo es. Para transformar el aparato del Estado. De nuevo, es una gran confrontación. ¿Y quién administra ese aparato? Observen ustedes que lo que está en lucha no es quien administra el capital. No. El capital sigue en manos de los señores oligarcas. Es decir, que son ellos los que conservan el poder. No está en lucha el poder. Lo que está en lucha es la administración del aparato del Estado. Esto quiere decir que en una primera línea, lo que se llama oposición, expresa los intereses de los sectores que fueron desalojados de la administración del aparato del Estado. Léase partidos políticos. Eso aparece en primera línea. Pero esos sectores, el pueblo le voló la cabeza en las elecciones que ya conocemos. No viene de ahí. Viene de los sectores oligárquicos. Dueños del aparato. Dueños del aparato y dueños del poder. Ahí viene la confrontación. ¿Y el gobierno es antioligárquico? No parece serlo. Pero son los administradores. Están administrando eso. En esa administración se usan las mismas tácticas de ayer y tácticas nuevas. Que son las que despiertan irritación. Claro, el gobierno necesita comunicación con la gente. Información a la gente. Necesita que los ministros del gobierno estén en la calle. Que salgan de sus oficinas. Que hablen con la gente. Que le expliquen a la gente la esencia de su política. Todos los ministros. Todos los ministros. como se necesita más comunicación en todos los temas y en todas las líneas del trabajo. En el DOM. Nunca el DOM debe llegar a una comunidad a arreglar la calle sin hablar antes con la gente. No, jamás. Jamás. Es más, la gente ha de decir qué es lo que necesitamos que se arregle. Esta es una escuela importante. Si vos, DOM llegas a una comunidad no hablas con nadie arreglas la calle haces buen trabajo y te vas has perdido. Porque el trabajo del DOM no es técnico es político político. Estos son dificultades que hay que superar en el territorio de la administración. ¿Qué es lo que estamos hablando? De donde viene la confrontación y la guerra. Y la guerra. Termino esta parte diciendo que el gobierno necesita responder también. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Recordemos que la Dirección de Obras Municipales está realizando intervenciones en diferentes puntos del país y ha señalado en reiteradas oportunidades el señor Ovirne, su director ejecutivo, cómo se han mantenido estas conversaciones con los alcaldes que tendrían que ser las figuras que reciben a la población, a los ciudadanos para poder conocer cuáles son sus necesidades. Vamos a la pausa. De un solo renta car. En De un solo renta car sabemos lo importante que es para nuestros clientes la palabra moverse. Moverse a nuestras preciosas playas. Moverse a nuestros hermosos pueblos. Moverse a nuestras lindas ciudades. Muévete De un solo con nuestros vehículos de años recientes. Vehículos tipo sedán, camionetas, minivan y microbuses. Todos nuestros vehículos incluyen seguro y lo mejor de todo, libre de kilometraje para gozar de tu país como se debe. No buscamos cantidad, sino la calidad y el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes. De un solo renta car. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7 4 23 4 7 24 Muévete con De un solo renta car. Fue el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, el doctor Félix Ulloa quien representó a nuestro país y muchos países entre estos Guatemala, Perú, Ecuador, Honduras, Colombia, Costa Rica han mostrado su interés por replicar e implementar las acciones del plan control territorial. Veamos la nota. Hacer un combate frontal regional contra las pandillas que también afectan a otros países es la idea que llevó el vicepresidente a esta cumbre y aprovechó para promover a nivel latinoamericano las contundentes medidas de seguridad creadas por el presidente Nayib Bukele. El Salvador pone a disposición como lo hicimos con Naciones Unidas el exitoso plan que hemos puesto en práctica en nuestro país es un producto 100% salvadoreño que nos ha dado mucho éxito. Estamos ya en la quinta fase, la fase de extracción. En su intervención el vicemandatario salvadoreño destacó en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños los avances que está teniendo el país al poner en la cárcel a terroristas para garantizar los derechos de la población honrada. Con una efectividad que no ha dejado una huella sangrienta como dejan todas las guerras hemos declarado la guerra contra las pandillas haciendo uso del yusad velum ese derecho que tenemos los estados de salir en la protección de nuestras poblaciones. El Plan Control Territorial es una estrategia que sirve como referente para países que sufren violencia por grupos delictivos. El éxito de este plan y las consecuencias que ha tenido para el desarrollo económico y social de nuestro país no solo significa haber traído de nuevo la paz y la armonía a las comunidades sino también garantizar una serie de desarrollos y proyectos económicos que no se podían llevar a cabo por el control que tenían los grupos criminales en más de un 30% del territorio nacional. El vicepresidente Félix Ulloa resaltó que como parte del Plan Control Territorial se han construido centros urbanos de bienestar y oportunidades cubos para generar una cultura de inclusión y prevención de la violencia en los municipios que eran estigmatizados como peligrosos. Walter Morán Noticiero, El Salvador. El presidente Nayib Bukele un presidente joven es personaje del año 2022 y es uno de los mandatarios con mayor popularidad en el mundo con mayor aceptación sin duda el Plan Control Territorial en mi opinión ha sido una transformación profunda de Agoberto nuestras comunidades se han transformado nuestros niños ya no están encerrados tras las rejas de las casas ya no se vive ese ambiente nuestro país se ha transformado en el sentido que ya no se registran 30 homicidios por día en que ya no se pagan millones de dólares de extorsión es una transformación profunda para El Salvador que abre nuevas oportunidades. Ciertamente se trata de una situación muy importante en el terreno de la correlación de fuerzas en el país. La guerra social que es la naturaleza de esa guerra tiene una primera línea económica porque la pandilla era una fuerza económica empresarial poderosa con muchos rostros que competía con el mundo de la empresa privada. Esto antes de la seguridad antes de la seguridad esta línea económica la guerra resolvió esta línea económica pero también resolvió el problema político del poder porque esta pandilla que nació hace 30 años en el escenario de la solución negociada de la guerra de 20 años aparece como pequeños grupos luego se transforma en una fuerza política cuando descubre el territorio y se convierte en pandilla se convierte en pandilla pero luego se convierte en una fuerza económica y finalmente se convierte en una fuerza militar eso todo eso es lo que se enfrenta aparentemente se trata de una simple línea operativa y es cierto hay importantes valores operativos en esa confrontación es cierto pero esa naturaleza política de la confrontación en una guerra que es propio de toda guerra el corazón político aquí estamos frente a un proceso dentro de esa guerra este es un primero o segundo momento de la confrontación de la confrontación porque no hay que olvidar que detrás de cada pandillero hay un hijo o dos hijos una mujer una mamá una familia que vivían de la renta vivían de la renta todos esos miles y miles de personas vivían de esa renta eso ha quedado en el aire totalmente entonces la primera línea es la confrontación o la represión aquí hay éxito que era urgente claro por eso la primera línea esto ha venido a oxigenar a la sociedad en general y en este momento quizás es el principal logro del gobierno lo que más proporciona oxígeno a las personas hay un sentido de tranquilidad un sentido de libertad hay condiciones para el desarrollo de múltiples actividades económicas en diferentes comunidades que viene a dinamizar la economía por supuesto por supuesto y ese sentido de libertad propicia las capacidades de organización y de movilización del pueblo este es el rostro político de esa confrontación es decir como toda guerra tiene diferentes rostros pero hoy por hoy me parece a mí que es el punto de mayor éxito del gobierno de mayor éxito por eso tiene un reconocimiento internacional porque este es un fenómeno también internacional que responde al debilitamiento de los aparatos de los estados y a las crisis económicas en un estado en un estado pobre estalla esto pero también en un estado rico por eso hay grandes pandillas en Brasil y nadie piensa que Brasil es un estado pobre inmensamente rico pero empobrecido es el mismo fenómeno para un país como nosotros que solo tenemos un río esos países no tienen todo inmensos ríos agua pero son empobrecidos por eso tienen pandillas claro si la experiencia de un pequeño país como el salvador sirve y puede servir puede servir y puede ser útil es importante que se aplique lo bueno de esta experiencia que no ha terminado todavía y los organizadores del gobierno saben que no ha terminado todavía ni sus aspectos operativos ni sus aspectos políticos los mismos acuerdos de paz de la guerra de 20 años lo que hicieron fue simplemente terminar con la guerra pero no terminar con el conflicto mirate ese nombre no el nombre de acuerdos de paz es discrecional discrecional circunstancial vamos a la pausa ya volvemos seguimos conversando con Tagoberto Gutiérrez esta mañana en Entrevista M gracias por sintonizar fue considerado como uno de los más peligrosos de nuestro país esta estrategia del gobierno del presidente de la república Nayib Bukele ha permitido dejar bajar la tasa de homicidios de 73 a 3 por cada 100 mil habitantes en el año 2022 lavar el vehículo en una colonia que no era en la que se vivía era un riesgo nos explica Oscar que lleva años viviendo en Soyapango municipio que se ha transformado con las medidas de seguridad del gobierno la actividad delictiva casi desaparecido en el municipio y prueba de ello es que la mayoría de nosotros las personas más jóvenes podemos andar con total libertad en las calles y pasajes de las diferentes colonias de Soyapango era común encontrar cintas amarillas que componían el escenario de homicidios durante los gobiernos de arena y el FMLN la tasa de homicidios era de 73 por cada 100 mil habitantes pero en 2022 el actual gobierno logró reducir drásticamente a 3 por cada 100 mil habitantes ¿qué había riesgo antes? digamos por el tema de las pandillas que uno no podía llegar a la colonia contraria porque tenía miedo a ya no salir de ahí con vida uno anda más tranquilo ya no anda con aquello de que ando en otro sector que no es lo mismo donde yo vivo en colonias como La Guayacán El Limón San José todas las etapas de Montes de San Bartolo ahora los jóvenes pueden practicar deporte y realizar cualquier tipo de actividad sin riesgo de perder la vida en el pasado era lo contrario según un estudio realizado entre 2012 y 2018 el 52.4% de los homicidios ocurridos en Soyapango tenía como víctima un joven se puede salir a cualquier lado y todo incluso en la noche no da mucho miedo ya salir si es muy diferente pues antes era muy difícil venir a las canchas y venir a jugar muchacho que yo conocía nosotros lo teníamos que traer para que pudiera pasar con nosotros porque si no lo paraba este municipio está cambiando sus habitantes y personas que no residen aquí disfrutan sin pandillas en condiciones más sanas y seguras que serán heredadas a las nuevas generaciones para su desarrollo como la tan soñada ciudad industrial Walter Morán Noticiero El Salvador Muestro el municipio un saludo a todos los habitantes de Soyapango porque es es la realidad que se vivía en muchos otros municipios recientemente conversaba con un criminólogo con muchísima experiencia y decía el 80% de los municipios de El Salvador estaban no me gusta decir la palabra pero dominados por las pandillas un mapa que se ha transformado afortunadamente y que ya no es así esto es innegable Dagoberto Correcto Correcto y por eso es que en este momento el principal problema de la sociedad es la economía ya no es la seguridad que es un problema mundial además Claro claro así aparece en una de las últimas encuestas me parece que en la de la UCA el problema es la economía mira el movimiento en la percepción de la gente por años el problema fue la seguridad por años eso no quiere decir que no hubiera problemas en la economía como no pero era la seguridad lo que ahogaba la vida en las comunidades hoy no ya en esta encuesta el tema en la economía ojo esto significa que la realidad de la sociedad humana la realidad de la sociedad humana se mueve se mueve y pasa ya a poner los pies sobre la tierra según esa encuesta el problema de los seres humanos es qué vas a comer qué vas a beber cuáles son tus medicinas cuál es el salario cómo dormís cuántas colchas tenés para dormir tenés agua en tu casa o no tenés agua la economía en esa encuesta ese es el principal problema hoy es decir resuelto el problema de la seguridad el ser humano tiene el chance hoy de poner los pies sobre la tierra y en esa encuesta por lo menos en esa encuesta yo no sé si en otras la gente ya con los pies sobre la tierra dice no el problema es qué vamos a comer qué acceso tenemos a los frijoles a las tortillas tostadas al pedazo de queso queso fresco queso seco y sin olvidar todas las medidas económicas que el gobierno ha implementado desde el año pasado y que como muchos salvadoreños lo han expresado a través de diversos estudios si ha beneficiado si ha apoyado por supuesto como ningún gobierno hay que saber que hoy el capitalismo sobre todo el capitalismo occidental está en una profunda crisis y esto nos implica nosotros nosotros conocemos occidente a través del estudio de homero en la ilíada y en la odisea pero como estamos chiquitos cuando leemos esos libros yo lo leí en chalchuapa no nos damos cuenta que que es lo que estamos leyendo pero después cuando uno crece y el cerebro de uno puede captar algo de la realidad se da cuenta de que esa es la civilización occidental esa civilización está en crisis y aunque nosotros no seamos de esa civilización sino que seamos de una civilización periférica de todos modos nos arrastra y hay una crisis planetaria yo entiendo que el gobierno le está poniendo coco a eso coco a eso de tal manera que siempre tengamos frijoles que siempre tengamos tortilla que ya queso si tenemos carne ah que bueno que bueno si tenemos pescado que bien y sin duda los inversionistas están viendo en nuestro país un nicho de oportunidades usted lo decía lo más grande que posee El Salvador es nuestra gente el talento humano laborioso y creo que no no podemos negar las oportunidades que están llegando de inversionistas también para generación de empleo por supuesto que en el pasado en el gobierno de Mauricio Fune fue una fábrica de empleos que una fábrica de empleos que jamás se vio y que jamás se vieron resultados por supuesto hoy es lo contrario el número de personas que han ingresado a la vida laboral ha aumentado muchísimo por supuesto todo eso está en esa dirección y sin duda el gobierno ha de impulsar lo necesario para que produzcamos ciencia y tecnología ciencia propia Nayib Armando ciencia propia porque si un país va a tener ciencia debe producirla nadie te va a regalar la ciencia nunca nunca jamás en la historia no es así nunca ha sido así tenemos que producirla y hay un paso importante cuando el presidente de la república da esta importante inversión en el tema de educación a los niños el tema de la entrega de las computadoras el tema de un trabajo articulado con la primera dama de la república para ver desde los espacios que van a albergar a nuestros niños en las comunidades de todo el país por ahí se empieza y por ahí se ha empezado desde el principio como dice la primera dama desde los niños y las niñas desde el kinder hasta la universidad si yo empiezo a transformar desde arriba desde la universidad sin transformar desde abajo que entiendo que es el trabajo de Gabriela estoy fallando ¿cómo estoy fallando? ahora desde el nacimiento desde ahí desde ahí justamente desde ahí hasta la universidad ¿cuántos ingenieros necesitamos? ¿cuántos ingenieros químicos? ¿cuántos ingenieros nucleares? ciencia de nosotros ciencia propia nadie jamás te va a regalar ciencia no, nunca nunca hay amigos debemos tener amigos que nos ayuden en eso amigos que nos y hay amigos que nos ayuden en eso no debemos equivocarnos no debemos equivocarnos nunca siempre se tienen enemigos y siempre se tienen amigos hay que tener la menor cantidad de enemigos la menor cantidad y no podemos dejar de mencionar a la diáspora lo hago con mucho cariño porque es una diáspora que hoy está más cercana que nunca que quiere retornar muchos a El Salvador que muchos están invirtiendo y están encontrando en su país un país que siempre soñaron esto es muy importante muy importante nosotros tenemos millones de personas trabajando y produciendo riqueza para los Estados Unidos una parte pequeña mínima de la riqueza que los salvadoreños producen en los Estados Unidos viene al país en forma de remesa no es una generosa conducta de los Estados Unidos si les estamos produciendo riqueza a ellos hay millones de gente produciendo riqueza se trata de gente muy trabajadora gente muy inteligente ahora se necesita una política inteligente frente al emigrante muy inteligente el emigrante debe legalizar su situación en el país donde esté legal en eso ha de trabajar el gobierno en toda la línea dos el emigrante ha de participar en la política del país donde esté hacerse diputado hacerse alcalde hacerse presidente de los Estados Unidos tres el emigrante debe tener una relación sintiente con el país que lo vio nacer debemos ser leales con esta patria que nos vio nacer en primer lugar y ahora esa relación debe cultivarse aquí está tu casa esta es tu casa así como le dicen a uno en el aeropuerto de Addis Abeba en Etiopía en donde hay un rótulo que dice ha llegado a tu casa eso tiene que ver con que ahí nació la humanidad ahí nació la humanidad igual aquí esta es la casa pero han de estar en los Estados Unidos y finalmente se ha de organizar una inmigración de modo que cada gente que venga aquí ya tenga construida su casa su todo gracias Dago se nos acabó el tiempo siempre es un placer conversar con usted gracias por haber estado con nosotros y gracias también por los consejos para tener lectura para buenas semanas un abrazo un abrazo para todos lean siempre eso ayuda hasta para entrar al cielo antes de entrar al cielo te va a preguntar santo Tomás de Aquino y ya leí este libro de posterior te lo van a preguntar y si no lo han leído no te van a dejar gracias Dago le agradezco muchísimo su tiempo esta mañana en entrevista M buenísimo buenísimo don Dago un maestro de verdad de bueno del análisis de aportar no solo de criticar sino de aportar realmente a nuestro país uno se siente feliz yo me siento muy alegre cuando escucho a don Dagoberto y cuando hay entrevistas con don Dagoberto Gutiérrez de verdad que uno uno aprende de todos pero mayormente en las personas que ya llegan a esta edad uno encuentra muchísima muchísima sabiduría muchísima sabiduría mis amigos y de verdad que es un gusto haber compartido con todos ustedes esa transmisión gracias a todos los que están conectados gracias a todos los que nos dejan su like también no se les olvide antes de que se vayan antes de que se vayan dejen su like compartan el video y suscríbanse bueno mis amigos recuerden que si usted viene a El Salvador y quiere que nosotros les sirvamos estamos para servirle en DiuunSoloRentaCard el número de Whatsapp donde usted puede escribir puede mandar una nota de voz llamar el número de Whatsapp de DiuunSoloRentaCard es más 503 7423 4724 más 503 7423 4724 tenemos un servicio personalizado y estamos ahí para atenderles este servidor es el encargado de poderles atender a todos ustedes tenemos vehículos tipo sedán de 5 pasajeros bueno del año tenemos vehículos tipo SUV de 5 y de 7 pasajeros y vehículos tipo minivan gracias a todos por su confianza en este proyecto gracias a todos por su cariño en este proyecto y gracias a todos por su apoyo al gobierno del Salvador y del presidente Nayib Bukele que Dios me lo bendiga amigos que Dios me lo guarde nos escuchamos y nos vemos en una próxima transmisión de la noche de un solo saludos por acá a Taylor que está conectada saludos a Ángel del Camino también Elmer Cuadra también está con nosotros saludos muy grandes para bueno también a Antonio Girón está por ahí conectado y dejando sus mensajes y a todos los que nos ven en distintas partes del mundo fuerte abrazo para todos buenas noches bendiciones pásenla bien nos escuchamos mañana en otra transmisión de un solo chau chau de un solo te brinda información lo que pasa en El Salvador es información rumor con el mejor estilo el youtuber de la nueva generación oh yeah de un solo de un solo presentamos la noche de un solo chau chau